Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La madrugada de este sábado se registró un fuerte incendio en una toma clandestina de un ducto de Pemex que cruza el Parque Industrial de Zamora, Michoacán. Al filo de luna, 30 de la mañana de este sábado, varias llamadas alertaron a los cuerpos de auxilio sobre el siniestro que se veía a varios metros de distancia, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos. Según reportes oficiales, aproximadamente a las tres horas el incendio estaba confinado, por lo que elementos de protección civil tuvieron que retirarse del área para salvaguardar su integridad hasta que arribó al lugar personal de petróleos mexicanos que cerraron válvulas del combustible. Hasta esta mañana de domingo no se había reportado alguna víctima mortal de este incendio, originado al parecer por personas que de manera clandestina extraían gasolina de manera ilegal del ducto. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.